En el lugar solo se quedó una persona de las tres que venían a bordo del vehículo. Supuestamente los vieron correr cargando una cajilla y en su interior varias botellas de cerveza. Andaba una cajilla de cerveza, seguro que andaba borracho, como dicen. Es que parece que venían de allá porque donde la muchacha, donde la señora, se pasó llevando unos ladrillos allí. Donde ocurrió el accidente fue en el barrio Lindavista, es una de las calles más transitadas por los habitantes. En el momento que el conductor de la camioneta manejaba sin control, no se encontraba nadie. ¿Para qué venía volando? Porque los asustados de esos cables se estiraron, se reventaron. Y todo el mundo asustaba hasta que salimos a la calle. Mira que era una camioneta que llegó el poste ahí. Esa gente no puede andar manejando, eso no se puede andar dando aquí. Porque si ha habido personas ahí, las matan. Por dicho, se acaban de meter a la gente que estaban afuera. Si no, los matan. Sí, por eso es recomendable que no tome. Y de manera que se va a tomar que busque el chofer, porque eso no se puede andar dando aquí. Tras impactar en el poste de tendido eléctrico, desprendió los cables de las viviendas, dejándolos sin luz. Esta es una clara irresponsabilidad para quienes se suben a un automóvil sin poner en práctica el manejo defensivo. En este lí con imágenes de André Romero, les informó Jairo Leiva.